Bueno, hoy tenemos un invitado para nosotros de lujo, que es un escritor cubano, su nombre Frank Correa. Frank Correa está en la Unión de Escritores de Cuba, ha escrito mucho, en Estados Unidos se publicó este libro, su primer libro, Pagar para ver, esto está editado en Estados Unidos, y su último libro, su último libro, no trajo muchos ejemplares, Larga es la noche, Larga es la noche, Frank Correa. Frank tiene una particularidad, en primer lugar es un hombre que, habiéndose educado en la Cuba castrista, habiendo participado de la organización del movimiento castrista, de pronto, de pronto, tomó conciencia de las limitaciones del sistema castrista. Aquí en Buenos Aires está invistado por la organización CADAL, vino a editar unas conferencias, y bueno, y de paso aprovechamos nosotros para que nos cuente cómo está la cosa allí. Hola Frank, muchas gracias por estar aquí. Hola Daniel, gracias a ustedes por recibirme. De verdad que estoy realmente impresionado por la grandeza de este país, de esta ciudad que es la que he conocido en estos días. Sí, me contabas que en Cuba enseguida empieza el campo, en Santiago. Sí, sí, he visitado muchos lugares, he conocido personas magníficas y he recorrido la ciudad y de verdad que he quedado realmente anonadado por la grandeza y el cuidado que tienen en la ciudad y he salido para diferentes puntos de la ciudad y he tenido la sensación que la ciudad se va a acabar en un momento determinado. Pero nunca se acaba. Iba a aparecer el campo, el verdor del campo, pero cuando termina una sesión comienza otra sesión todavía más grande que la que habías recorrido, igual de bella, igual de magnífica, y otro día salimos en otra dirección, me pregunto, bueno, ya veré el campo y tampoco. De nuevo aparece otra vez la infinita estructura arquitectónica de la ciudad y hasta ahora todavía no he logrado ver el campo. Y eso que he salido para los cuatro puntos cardinales. Tienes que decirle a cada al que, aunque te vas mañana, decirle a cada al que te lleven por lo menos a San Andrés de Giles, qué sé yo, a Pilar. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Qué fecha naciste? Nací el 11 de enero de 1963 en Guantánamo, la antigua provincia de Oriente. ¿Dónde está la base norteamericana? Una ciudad de una tradición cultural y folclórica muy grande, en un barrio del sur de la ciudad, pero que me entrelacé mucho con una parte de la ciudad que se llama La Loma del Chivo, Guantánamo, donde hay un arraigo cultural muy grande, precisamente al lado de la tumba francesa, un movimiento cultural y artístico que data de más de 100 años de existencia, una tertulia literaria en La Casa de los Mil Colores, en La Loma del Chivo, un movimiento disidente que se llama El Mará, donde había una tertulia literaria. ¿Un movimiento disidente en Cuba a qué se define? Al pensamiento crítico, al pensamiento crítico, las manifestaciones contrarias a la línea oficial. Entonces, allí nos reuníamos de manera informal de escritores, de... ¿Pictores? La manifestación de arte plástica, la manifestación de teatro, de danza, es decir, que hacíamos una tertulia espontánea e interminable, de la mañana a la noche, entraban y salían, se recitaban poemas, se leían ensayos de corte filosófico, obras de teatro, entraban los pintores, mostraban los cuadros, hacian... mostraban también los... la manifestación de danza, también mostraban sus trabajos, es decir, que ahí había un ambiente artístico que no he vuelto a ver en ningún otro lugar de Cuba, ese movimiento disidente fue terminado por el gobierno. ¿Lo clausuró? Sí, 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 lo eliminaron, detuvieron a varios de sus integrantes y eso no proliferó, pero bueno, yo sí pude extraer las raíces de esa tertulia y fui desarrollando mi obra. Ahí en esa tertulia fue donde conocí las obras de Hemingway, de Doctor Rock, me leía a Malcolm X, me leía a... Seinbeck. Sí, a esos escritores americanos que tanto arraigo tienen en la ciudad de Guantánamo, en la literatura guantanamera, y ese año de 1991 fue un año muy prolífico porque gané cinco premios nacionales, me publicaron el libro, me hicieron miembro de la... ¿Pese a ser disidente? Sí, 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 porque yo visitaba allí, pero no estaba declaradamente... ¿En la oposición? Sí, en la oposición. Y gané ese año los cinco premios que le dije, me publicaron el libro y me hicieron miembro de la UNIAC, pero a partir de... Aclaremos, UNIAC es la Unión de Escritores Cubanos. Y a partir de que cerraron la Casa de los Mil Colores, entonces sí empecé a... La Casa de los Mil Colores era el lugar donde se concentraba la disidencia. Donde se concentraba esa tertulia literaria. Esa tertulia literaria disidente. Sí, disidente. Entonces, me trasladé a La Habana como ayudante al bañil en una corporación constructora que se llamaba UNECA, y bueno, ahí comenzó un periplo de 23 años, pasando de un oficio a otro, fui cartero, fui ayudante al bañil, portero de cine, vendedor de confituras en la calle, a pesar de que seguía escribiendo en mi casa, preparando los libros, pero tenía que sobrevivir porque la literatura no me pagaba nada. La UNIAC no me publicaba. Y entonces, para mantener a mi familia, pasé por todos esos oficios furtivos hasta que comencé a escribir periodismo independiente. Empecé a publicar después de tantos años sin publicar, sumido en los transiciones. ¿Cuánto te pagan una nota? Bueno, una nota me pagan 15 CUC. Explica qué es el CUC. ¿Es equivalente al dólar? El CUC es una moneda libremente convertible, como le llaman a ellos, que equivale a un dólar, un dólar vale 85 centavos de CUC. ¿Qué conseguís por 15 CUC? Bueno, con 15 CUC no se puede conseguir mucho. Comprar un poco de arroz, de frijoles, tal vez una bandejita de pollo, ya se acabaron los 15 CUC. ¿Tienes que escribir muchas notas al mes? Bueno, no, el problema es que no hay capacidad publicitaria como para escribir tantas notas. Vemos muchos periodistas y es una especie de simbolismo lo que las páginas esas de Miami, Cubanet, son muchos periodistas, entonces tienen que relacionar la publicidad y publicamos cuatro artículos mensuales por ahí. ¿Qué tal? ¿Tienes hijos? Sí, tengo cuatro hijos. Hay que alimentarlos, hay que estar presente con ellos. ¿Dónde vivís en este momento? Ahora vivo en Jaimanita. ¿Qué es Jaimanita? ¿Dónde queda? Jaimanita es un pueblo costero al noroeste de La Habana, que antiguamente era una ciudad de pescadores, pero bueno, ahora han proliferado muchos emigrantes de las provincias orientales, ahora hay una mezcla étnica y ya no se puede vivir de la pesca porque se han desaparecido casi todos los peces de la orilla y la gente ahora se dedica a otros oficios que ya no es netamente los productos del mar. Acaba de aparecer un libro, acaba de aparecer un libro de un ex custodia de Castro, donde denuncia las mansiones y las riquezas de Castro. Me contaste que en Jaimanita, donde vivís, hay una casona grande de Castro. Sí, sí, ahí está. ¿Por qué no la describís? El llamado Punto Cero, no, nunca la he visto y creo que muy poco la hemos visto porque es un perímetro muy grande, solamente se ve la entrada, las postas y los árboles, pero bueno, mucha gente que han, alguna gente que han trabajado ahí adentro, que se han retirado, han comentado que es una finca muy grande, muy bien custodiada y en el centro está vivienda de él. No puedo dar mucho dato porque jamás la he visto. Claro. ¿Qué opina la gente de esa fastuosidad en la cual vive Castro? Bueno, pues... ¿El ciudadano común? Jaimanita, por lo general, en Jaimanita viven mucha gente que ha tenido que ver con la vida militar, o han sido de tropas especiales, o han sido del Ministerio del Interior y allí se vive una especie de secretismo militar sobre cómo es el interior de ese lugar. Hay una especie de tabú también, no se pregunta mucho porque en Cuba se vive con la presión esa de que no se sabe quién es quién y cualquier pregunta que uno haga de índole estratégico ya empieza la incertidumbre de que se está buscando información y empieza el seguimiento. Entonces la gente lo que históricamente ha hecho es hacer una especie de mutis con relación a eso. ¿Sabes que me haces acordar a un libro de un historiador inglés, Orlando Filles? O Filles, o Filles, como dicen los ingleses. Orlando Filles escribió un libro llamado Los que susurran. ¿Quiénes susurraban? Susurraban los que eran perseguidos por Stalin. Entonces hablaban en voz baja, sin que nadie los escuchara. Vos me estás contando más o menos esta historia y yo veo la imagen del libro de Filles, Los que susurran. ¿Tenés amigos allá? Sí, sí, tengo algunos amigos. Claro que sí, hay gente en Jaimanita que sin problema son mis amigos, aunque mucha gente al saber que yo soy experiente independiente, que pertenece al movimiento de derechos humanos, siempre existe ese temor a acercarse. Te evitan, diría. Sí, sí. Estartan de evitarte. Mucha gente me evita, incluso hay amigos que me dicen, me saludan y me dicen, enseguida se ponen a mirar para... Y me hacen así como diciendo, por aquí puede haber algo, vamos a hablar para allá. Un micrófono. Sí, pero cuando caminamos un poco vuelven a mirar y entonces dicen, no, mejor hablamos otro día. Y sí, así uno vive con eso y uno le duele, pero también lo disfruta porque sabe que el cubano tiene que salir adelante, pues, a las diferentes circunstancias que se le aparecen en el camino. Muy emocionante esta situación en la cual vivís prácticamente en la soledad, y sin demasiados ingresos, porque estás limitado. Me contaste, me contaste, Puchero Mediante, en la casa de un amigo, que bueno, que hasta los 30 años vos estabas dentro de la admiración del sistema político cubano. Sí. ¿Admirabas? Sí, sí, inclusive... ¿Te habían educado para eso? Sí, sí, como todos los cubanos, estábamos pensando que estábamos construyendo un hombre nuevo, que estábamos construyendo la nueva sociedad del futuro, la sociedad socialista, y bueno, ahí está la historia de cuántos jóvenes fueron a Angola, a Etiopía, a los diferentes lugares del mundo, llevando la bandera esa de... Del hombre nuevo. Del hombre nuevo. Pero bueno, muchos como yo también se han desilusionado, han perdido la expectativa, mucha, mucha gente se ha ido del país buscando un futuro en otros lados, y lo que no... ¿Han podido salir? ¿O tomaron simplemente la chalupa y se fueron a Miami? Sí, mucha gente, muchos se montaron en una balsa y se fueron. Otros que tuvieron más posibilidades pagaron una lancha rápida esa que cuesta un 10 mil dólares y fueron directo a Miami. Otros se quedaron en el estrecho de la Florida, ahogados, es incalculable la cifra que han muerto en el estrecho de la Florida, y otros aprovecharon viajes y se quedaron en escala por ahí en otros países, y bueno, han hecho su vida por ahí, por eso el exilio cubano es tan grande y en tantos lugares del mundo hay cubanos. Y los que nos quedamos, que pensamos que tenemos que cumplir una misión en Cuba, estamos ahí luchando el día a día por tratar de ir rompiendo poco a poco las diversas barreras que existen, que ha instaurado el régimen comunista. Claro. Pero, ¿qué veías hasta los 30 años? ¿Qué es lo que te admiraba del régimen cubano? Bueno, antes que todo la historia, la historia de las luchas manvizas, la guerra de independencia, luego la guerra que organizó Martí, esos héroes, esos mártires cubanos. Tenías una sensación de comprometerte con el nacionalismo cubano. Sí, esos héroes cubanos que tantas historias no contaban. Pero que el castrismo usó mucho. Sí, 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 esa era una de sus banderas fundamentales, Martí, Gómez, Maceo, la guerra estudiantil de los años 20, el asalto del cuartel Moncada, el gran mala lucha en la sierra, que no solo a los cubanos, se arrastró a medio de Latinoamérica en esos sueños, en esa esplendidez de faro y guía, de esperanza. Ya lo creo. Aquí en el año 83, un gran periodista ya fallecido, Pablo Yusani, Pablito Yusani, para los que éramos compañeros de él en las redacciones, escribió un libro soberbio, después de volver al exilio y de ingresar a la democracia, se llamaba La Soberbia Armada, donde acusó a Cuba de arrastrar en la soberbia a gran parte de esa juventud que tenía la ensoñación del cambio, la ensoñación de un cambio. Ahora, lo que pasa es que los embarcó en el sueño reivindicatorio armado y suicida, y suicida. Y a los 30 años, ¿qué te pasó? ¿Por qué el viraje? Bueno, el viraje es porque uno, a medida que va ganando años en la vida, va ganando experiencia, se van acumulando desilusiones, frustraciones, uno va viendo que nada de lo que era el paradigma del futuro se ha cumplido, va perdiendo la familia, va perdiendo los amigos, se va, en fin, desilusionando, entonces empieza a mirar a otra parte, empieza a pensar en luchar, en cambiar lo que hasta ahora uno pensaba que era lo bueno, iba viendo que en realidad era lo malo. Y la literatura me... La literatura fue un asunto muy importante en mi vida porque yo era vice director de una dirección provincial de comercio, militante comunista, vivía en reuniones tratando de salvar el país, un país que cada vez era peor y peor, llegó el periodo especial, todo se derrumbó, y entonces decidí romper con eso, comenzar a escribir, dedicarme a escribir, aposté por la literatura, y fue un reto muy grande, como le contaba a un amigo ahorita, perdido en matrimonio, con la familia, porque la primera esposa mía ahora era viceministro, usted se imagina, ella diciéndome que la literatura no daba nada, que escribir no daba nada, que eso era una locura, que me pusiera a trabajar, y me eran las dos de la mañana y yo estaba trabajando, y él me decía, pero yo decía, pero esta mujer no se da cuenta que estoy trabajando, ella decía que no, que eso no era trabajo, y entonces el otro matrimonio también, pasé esas mismas situaciones, que me pusiera a trabajar, y yo era cuando más trabajaba, y decía, pero bueno, y entonces bueno, ahora con el matrimonio que tengo ahora, ella sí también es una activista política, opositora, sí, una luchadora por los derechos humanos, tiene una biblioteca independiente en la casa, y es decir que ahora sí me encontré a mi media naranja, y entonces estamos en ese movimiento pacifista cubano, de cambiar las cosas que deben ser cambiadas, y ahí estamos, y ahora he tenido la posibilidad, después de 23 años, de publicar dos novelas, y bueno, quisiera que todos las leyeran, no sé, se las muestro a todo el mundo, y se las promuevo a todo el mundo, como buenas novelas. Claro, hay que pedirle a la gente de Cadal, que las distribuya, o que encuentre algún canal de distribución, contame, ¿cómo vive la oposición en Cuba? frente a un sistema represivo, con micrófono, con vigilancia, me contaste qué pasó cuando querías viajar a Buenos Aires, conté esa anécdota, cuando te quería que te retuvieron el pendrive, Ah, sí, sí, a ver, ¿cómo fue la cosa? muy cómico, ya en el aeropunto, a punto de salir, ya me estaban esperando, me dijeron, ven, me pasaron por un cuarto, ¿dos policías? Sí, sí, me dijeron, ¿qué trae? ¿algo tecnológico? ¿qué lleva? Le digo, no, no, llevo unos libros míos, y una memoria ahí, con alguna foto, para unos amigos, entonces me cogieron los libros, y me dijeron, no, pero solo puede llevarte 8 libros, yo traía 15 libros. ¿Puede llevar? 8 libros. Y esto tenemos que revisarlo, entonces, uno se llevó la memoria, para revisarlo en algún lado, el avión ya estaba a punto de partir, y yo desesperado, porque, porque se me iba el avión, y el, entonces el otro, el, el del Ministerio del Interior, que me tenía retenido, también me se puso, pero ¿dónde se metió ese hombre con la memoria? Pero ¿dónde está con la memoria? Y entonces salió, dio una vuelta, no, no sé dónde está con la memoria, entonces estaba en la disyuntiva, o, o me, esperaba la memoria, o me montaba en el avión, y entonces cogía el avión. Claro. Que se quede con la memoria. ¿Cuesta mucho salir de Cuba? ¿Qué, qué trámite tuviste que hacer para venir a la Argentina? Si no es por los amigos de Cabal, estoy claro, que no me hubiera podido salir a, a ningún lado. ¿Pero qué es lo que se necesita para poder salir? Bueno, se necesita una carta de invitación, se necesita tener el pasaporte, se necesita el, el, el dinero, eh, no, se necesitan muchas cosas, los trámites de la visa. Sí, y superar el filtro de los policías. Y superar el filtro de los policías, exactamente. Esa es la, ya es la punta de la once. Sí, ¿cómo, cómo vive la oposición en, en Cuba? Están las, las mujeres de blanco, que son las, la, no, ¿cómo se llaman? Las damas de blanco. Las damas de blanco, y están, los círculos políticos, y están, eh, escritores e intelectuales, muchos, muchos, muchos presos. ¿Cuántos se calculan presos en las cárceles cubanas? En este momento, según datos de la Comisión de Derechos Humanos y Reconcidilación Nacional, hay 97 presos por razones políticas, de las cárceles. ¿De qué se los acusa? Se los acusa, bueno, de, 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 propaganda enemiga, de, ¿propaganda enemiga qué implica? Hablar, hablar mal de la política de Castro. sí, sí, eso, eso, eso son un acápice jurídico que puede, que, 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 que pueden, eh, que pueden añadírsele a cualquier opositorio en cualquier momento, propaganda enemigo, eh, difundir noticias falsas sobre la paz internacional, eh, mercenarismo, terrorismo, eh, ahí hay un espectro de delitos que en cualquier momento se le pueden enfundar a un, a un, a un, a un disidente. Nosotros tenemos un movimiento de periodistas independientes, y además están, ¿cuántos son? los periodistas independientes puede que lleguen a 100 en toda la isla, ahí también están, eh, los movimientos de bibliotecas independientes, que hay, casi 50 bibliotecas independientes que funcionan en la vivienda de, de los opositores, en mi casa yo tengo una en el cuarto, la transformamos la habitación, la pasamos para la sala, perdimos la sala, pero bueno, la habitación ahora es la biblioteca, ahí tenemos más de 300 libros, eh, que prestamos a la comunidad, con libros que son libros prohibidos, son libros que, que cuentan otra visión de, de, de la realidad cubana, que el Estado ni los medios oficiales, eh, nunca, eh, mencionan, y también están los grupos opositores, los partidos opositores, que son pequeños partidos formados por 10, 12 personas, pero bueno, son, eh, más de 100 grupos políticos que hay, de diferentes tendencias. ¿Crees que hubo ahí, un acuerdo entre Cuba y España, para que algunos opositores, se pudieran ir a España, y allá en España no los dejan hablar, y, y los tienen marginados en algún pueblito? Sí, lógicamente que eso sí. No, no recuerdo quiénes eran exactamente. Sí, sí, era el grupo de los 75, en Cuba quedaron 12. ¿Qué, qué, qué era el grupo de los 75? El grupo de los 75 fue una oleada represiva que hubo en el 2003, donde se encarcelaron a 75 luchadores pacifistas, se encarcelaron y se le, se le, en juicios sumarios, se le condenaron hasta, eh, sanciones que iban desde los 15 años hasta los 30 años. Ah, la puxa. Y entonces, algunos salieron por licencia extra penal por enfermedades, como el, el presidente del club de escritores, Jorge Oliveira, Héctor Palacio, Marta Beatriz, Roque Cabello, y algunos por enfermedad, los demás se quedaron en la prisión, hasta que hubo el acuerdo ese, que se sentaron el, el, el general Raúl Castro, con, con el cardenal Jaime Ortega, eh, en representación de la iglesia católica, que fue la mediadora de, de ese diálogo, y el, el, la condición era que viajaran a España, salieron de las cárceles directamente al aeropuerto, y se le dio la posibilidad de que viajaran con sus familias, y bueno, y se fueron directamente para España. Pero allá, no hablan, no, 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 no dicen, crees que hay alguna especie de, de control político en España. Bueno, ahí ellos han estado, según lo que he podido leer en las noticias, han estado denunciando ahí, que se les, estafó, que se les engañó, que se, los mandaron a, a ciudades, del interior, donde viven en condiciones que no eran las que ellos pensaban que iban a vivir ahí, inclusive hay algunos que, que quisieron hacer manifestaciones, reclamando sus derechos, es decir, que, eh, parece que no les ha ido bien en España, parece que, han denunciado muchas veces eso, de que se les, que se les engañó, pocos pudieron pasar a Estados Unidos, ellos viven en un estado ahí de, de incertidumbre, no sé que, cómo estarán calificados ahí, yo sé que muchos no podían ni trabajar, ni encontrar trabajo con sus familias, porque se fueron, algunos se fueron con la familia completa, primos, hermanos, sobrinos. Y con lo opuesto, y con lo opuesto, y con lo opuesto, ¿cómo vive un opositor? ¿Un opositor intelectual o no? ¿Cómo vive un opositor en Cuba? Ahí, el opositor vive, de una manera muy cruda, tratando de sobrevivir, no vive, sobrevive, porque, bueno, cuando alguien comienza a, a, en el trabajo de la oposición, lo primero que hace es, que lo votan del trabajo. ¿Lo echan? Sí, sí, pues, ser opositor ahí en Cuba, es suicidarse, económicamente, ya no tiene más entrada con el gobierno, tiene que, algunos se, tienen que ponerse a, a trabajar en el cuentapropismo, poner un negocito, vender, eh, algunos artículos para sobrevivir, y demás, y bueno, los periodistas que publican artículos en algunas páginas, eh, del exterior, y le pagan un estipendio por artículo, y, 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 así. Frank, te propongo una pausa. Bien. Unos minutitos, y enseguida seguimos. Bien. Vamos a una pausa, por favor. Osos, un gran toque, un gran toque, y, por favor.